Hola, me llamo Karissa Etienne y tengo muchas funciones. Soy mamá, abuela, doctora y directora de la Organización Panamericana de la Salud. Y en cada una de esas funciones yo hago mi parte. Como abuela, cuido que mis nietas crezcan fuertes y sanas, asegurándome de que estén el día con sus vacunas. Como médica, aseguro a los padres y a los trabajadores de salud que las vacunas son muy seguras y efectivas. Como directora de la OPS, trabajo para que los países tengan programas fuertes de inmunizaciones y para llevar las vacunas a todas las personas en todas partes. Porque las vacunas salvan vidas. Todos, tú y yo, debemos proteger a nuestros seres queridos, a nuestras comunidades. Y es un trabajo de todas y todos y tenemos que hacer nuestra parte. Yo lo estoy haciendo. ¿Y tú? Protege a su comunidad. Haz tu parte. ¡Vacunate! ¡V栄prenden!